A este pedido razonable de los estudiantes, algunas instituciones y universidades privadas aseguran que sí han reducido los costos de matrícula para estudiantes de pregrado, sean nuevos o antiguos. Sin embargo, aseguran que dar mayores descuentos compromete su funcionamiento. Las universidades privadas no tienen ningún subsidio de educación del gobierno. Hay un alivio para el estudiante el 25%, para los estudiantes antiguos y para los nuevos de pregrado. Uniminuto y la Universidad Cooperativa también aseguran que se hizo un esfuerzo para dar descuentos en la matrícula y planes de financiación. Se han hecho esfuerzos para incrementar todavía más los apoyos a los estudiantes y hemos decidido dar subsidios adicionales a ese 25%, del 20% para los estudiantes nuevos y entre el 12 y el 20 para los estudiantes antiguos. A todos los estudiantes de pre y posgrado se les va a dar el 10% en su matrícula. En estas instituciones se les respetará el cupo a los estudiantes antiguos que no puedan matricularse por situaciones económicas.